Cocinando con Leo, hoy vamos a hacer unos espaguetis con los ingredientes que encontremos en nuestras reactividades aquí estamos sofriendo champiñones, ajo, cebolla ¿Qué más le pusiste en mi corazón? Nada más ahorita, le voy a poner espinaca, feituna, tomate Ok Bueno, señores, acompáñenos y les vamos a enseñar rápidamente cómo hacer algo uno es el espaguetis rápidamente para comer sin tener que bregar mucho sin tener que trabajar mucho uno es el espaguetis rápido aquí tenemos champiñones, sofriendo con ajo, cebolla y aceite de oliva también le voy a poner espinaca y así le vamos a ir enseñando paso por paso ok aquí tenemos los espaguetis aquí tenemos los espaguetis cociéndose ok ahora le vamos a agregar salsa de tomate para que le de color a los espaguetis espagueti espagueti espagueri como dicen los italianos como dicen los italianos espagueti ok aquí le estamos agregando la cepinaca a nuestra salsa a nuestra salsa acuérdense suscribirse dejarme un like apoyarnos y reproduciendo otro video se le va a agradecer muchas gracias gracias aquí le estamos picando aceituna aceitunas rellenas de pimienta le vamos a poner aceituna aceitunas aceitunas aquí le estamos picando aceitunas aceitunas si le falta muy blandito no me gusta muy blandito no me gusta muy blandito termino medio asi como esta ahorita no para eso a eso esta un poquito que aflote ok ahora le vamos a poner los espaguetis a nuestra salsa cheque aqui aqui estan los espaguetis miren como estan quedando se ven sabrosos miren ya quedaron los espaguetis miren que color miren como se ve que sabroso se ve cheque un consejo cuando la pasta la estan cocinando y se desecando usen el agua donde pusieron a hervir su espagueti o a hervir su espagueti y ponganle vayan poniendo un poquito para que no se desequen y chequen señores y chequen señores asi quedaron nuestro asi quedaron nuestro espagueti asi quedaron nuestro espagueti miren fácil y rápido de hacer provechito y recuerden suscribirse que la pasta que le hagan si se ve que la pasta que la pasta Gracias.